Y vamos ahora a ocuparnos de lo que tiene que ver con el ejercicio físico, con la posibilidad de estar mejor física, pero sí, sobre todo si esto acompaña el objetivo de estar con menos estrés, con mejor salud mental. ¿Se puede lograr todo esto? Bueno, la verdad es que yo no tengo la respuesta a ese interrogante o a esos interrogantes, pero para eso tenemos a nuestra amiga, nuestra amiga de Telediario Federal, Mariela Carballo, que viene a abordar esta temática con nosotros. ¿Qué tal, Mariela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Fundamental, para estar mejor de la cabeza, hacer actividad física. Exactamente. En realidad, bueno, se habla poco respecto a la relación entre la actividad física, la importancia de la actividad física y la salud mental. Por lo general se sincapié en la salud física, que la actividad física siempre se recomienda para mejoramiento del sistema respiratorio, cardiovascular, del metabolismo, bueno, en fin. De varias patologías, para prevenir varias patologías, pero no se hace mucho hincapié en cuanto a la salud mental, que también es fundamental. ¿Y cuál es el impacto que tiene la actividad física precisamente en la salud mental? Bueno, en cuanto a la... previene o disminuye lo que tiene que ver con el estrés crónico, el estrés producto de la jornada laboral, de todas las problemáticas, las cuestiones que van surgiendo en lo cotidiano. También disminuye la ansiedad, ¿no? Es muy recomendable en los niños también la actividad física. Hay una preocupación a nivel de salud pública, porque el 60, 70% de la población es sedentaria, no realiza actividad física. ¿Por qué es la preocupación? Porque como sabemos que la actividad física previene todo tipo de enfermedades físicas y también mentales. Entonces, bueno, hay que... bueno, se está tratando de hacer una campaña para que... ¿Cualquier actividad física o hay algunas... a ver, pensemos. Uno sale tensionado, va a jugar un picado de fútbol y se termina peleando con el que es el rival del frente. O aquellas actividades físicas muy intensas, no sé si es la palabra croftit o algo parecido. Croftit. Croftit. Sí, sí, sí. Que terminan acelerando esos nervios, ¿no? No sé si acelerando. Creo que la elección de la actividad física depende de cada uno, ¿no? Y cuál... yo siempre digo que hay que buscar o hay que elegir por los motivos que sean acordes a cada uno, ¿no? No solamente... no por lo estético, porque a veces se busca la actividad física por motivos estéticos y no por motivos físicos. Entonces, primero hay que elegir qué actividad uno puede llegar a funcionar bien. Sobre todo cuando llega esta época del año, ¿no? Sí. Nos olvidamos de la cuestión de que puede acompañar otras cosas y empezamos a ver la pancita, que es complicado. Ahí empiezan como a desesperarse. Sí, septiembre siempre es la luz roja. Sí. Y ahí... Claro. Bueno, por estrés sería una elección por una cuestión estética, ¿no? Pero no por una cuestión saludable. Entonces, tiene que hacerse como el hábito la actividad física. Así como tenemos el hábito de trabajar, de bañarnos, de... Bueno, tiene que ser también un hábito y por eso elegir una actividad que nos guste. Mariria, recién hablabas de la importancia de realizar actividad física para prevenir enfermedades. ¿Se utiliza también como remedio? ¿Puede hacer algo para aliviar alguna situación, alguna enfermedad, la actividad física? Sí, sí. Se utiliza en lo mental, ¿no? En salud mental se utiliza a veces como estrategia en los casos de depresiones, por ejemplo. Lo que pasa es que en un principio iniciar la actividad física cuando la persona se encuentra en un estado depresivo es de una gran voluntad, ¿no? Tienen que poner mucha voluntad para que eso se pueda convertir en un hábito. Usted sabe que en la vejez, nos comentaban desde el PAMI, médicos que habían llegado de Buenos Aires, dicen que había pacientes que tomaban hasta 20 pastillas por día, ¿no? Y que eso lo modificaron con la actividad física en la tercera edad, ¿no? Que se sustituye mucho de la cuestión clínica médica a través de la actividad física, porque en muchos casos tiene que ver con mejorar las condiciones del cuerpo, con bajar los niveles de estrés, eso mejora las condiciones de la defensa. Son muchos los elementos a favor, ¿no? Sí, hay muchos estudios que dan cuenta de la relación entre el mejoramiento del funcionamiento neuronal, de las células, bueno, eso lo podría explicar mejor un médico, ¿no? Pero se advierte también en esa... Bajar el estrés es clave, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y además en los trastornos de ansiedad también. Y en el niño es recomendable porque también mejora el rendimiento académico. Cuando el niño tiene una actividad física sistemática, lo mismo que en el adulto, que quiere sistemática, que no sea dos o tres meses y ya no voy más, ¿no? Sino que sea algo de, aunque sea dos veces por semana, tres veces por semana, algunas personas tienen como excusa, por decirlo de alguna manera, el no ir por la cuestión económica. Pero hay muchas actividades que se pueden realizar al aire libre, como caminata, trote, bueno, un montón de otras actividades que no requieren de lo económico. Marile, ¿tiene un impacto en el autoestima personal la cuestión de la actividad física? ¿Por qué pienso, no? Competir con uno mismo, superarse a uno mismo, ir cumpliendo objetivos a través del tiempo, debe estar relacionado con eso también. Tiene un impacto directo con el aumento de la autoestima, el cambio de la autoimagen positiva, si tenemos una autoimagen negativa o autoestima baja, el poder ver los resultados en cuanto a rendimiento, que por supuesto es un proceso, no es que voy a ir una vez al gimnasio a realizar una actividad y ya mi metabolismo se va a modificar, ¿no? Se recrean, además imagino, hasta mundos diferentes, porque uno termina relacionándose con otras personas, en ámbitos que no son los conflictivos, uno que en el ámbito deportivo no encuentra, digamos, esos condicionantes, eso también da una amplitud. Sí, tiene un impacto social, tanto para el adulto como para el niño. Siempre se recomienda, a veces cuando hay fobias sociales o algún tipo de aislamiento en el adulto o en el niño, por lo que sea, en situaciones postraumáticas también, para liberar tensiones. Y bueno, esto de todas las sustancias que libera nuestro organismo cuando realizamos actividad física y que nos provoca bienestar luego de hacer la actividad física, ¿no? O sea que más que nunca cuerpo sano, mente sana es una frase llena de sentido, ¿no? Exacto, no es solo una frase hecha. Muchísimas gracias, la verdad es que es necesario que sabiamos, incluso porque, a ver, uno piensa, desprenderse de la rutina, desenchufarse de la rutina también implica hacer esa actividad física. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Mariela.